Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de acción y espionaje llamada Commitment. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza mostrando a un hombre llamado Lee Jong-ho, a quien llamaremos Hiro, viviendo Soju en una pequeña tienda propiedad de una anciana, que es una espía de Corea del Norte, al igual que Hiro, que es un agente de inteligencia de Corea del Norte. Acaba de completar una misión secreta en Corea del Sur, pero de camino a casa está rodeado por la policía de Corea del Sur, Hiro que está en una esquina no muestra ninguna resistencia y tiene la intención de entregarse, sin embargo, es asesinado a tiros por mostrar una actitud sospechosa. Luego, la escena cambia para mostrar la situación en una prisión, donde los hermanos llamados Myung-hoon, a quien llamaremos Kenji, y Hyun-in, a quien llamaremos Jin, la agnidecen en ella. Kenji y su hermana fueron encarcelados deliberadamente como garantía de que su padre, Hiro, estaba en una misión en Corea del Sur. El superior de Hiro, el coroner Moon Sang-chul, convoca a Kenji, de 19 años, y ofrece libertad para él y su hermana si está dispuesto a convertirse en un agente de inteligencia de Corea del Norte. Dos años después, la escena muestra a un agente secreto norcoreano apodado Big Deeper de la Unidad 35. Big Deeper está asignado para eliminar a todos los agentes espías norcoreanos de la Unidad 8, porque las facciones gubernamentales los eclipsan. Por otro lado, Kenji finalmente llega a Corea del Sur para llevar a cabo su misión. Kenji es adoptado por un esposo y una esposa que también son espías encubiertos de Corea del Norte. Más tarde, cambió su nombre a Kang Dae-ho, para perfeccionar su disfraz. Dae-ho asiste a una escuela secundaria no muy lejos de donde vive. Después de presentarse frente a la clase, toma el único asiento vacío junto a una estudiante tranquila llamada Li Jin. Fue una coincidencia porque el nombre de la niña era igual al de su hermana. Durante el recreo, un grupo de estudiantes delincuentes se acercan a los asientos de Dae-ho y Jin. Tienen la intención de intimidar a Jin. Uno de los estudiantes delincuentes actúa amigablemente con Dae-ho, envolviendo su brazo alrededor de su hombro. Sin embargo, Dae-ho se sacudió bruscamente. Debido a que es presuntuoso, amenazan a Dae-ho y le dicen que vaya a la azotea de la escuela. Los estudiantes delincuentes intentan intimidar a Dae-ho y tomar todo su dinero. Dae-ho intenta contenerse para no pelear, porque las consecuencias serán espantosas. Sin embargo, su paciencia se está agotando, especialmente después de que uno de los estudiantes intimidadores encuentra una foto de su familia. Molesto, toma su foto familiar y la guarda en su bolsillo. Justo cuando los matones estaban a punto de golpear a Dae-ho, un maestro llegó a la azotea de la escuela y lo sacó a todos de ahí. Al llegar a casa, Dae-ho recibe un paquete que contiene un teléfono celular. Poco después de activarlo, recibe una llamada telefónica del coronel Moon que le ordena matar a Big Deeper. El coronel Moon luego ordena a Dae-ho que vaya a una farmacia y pastelería cuyos dueños son agentes de inteligencia norcoreanos de la unidad 8 como él. Obtiene un arma para matar a Big Deeper, escondido en el pastel del dueño de la pastelería. Después de obtener información sobre las direcciones de los hombres de Big Deeper, inmediatamente lo visitó y conoció a un hombre gordo que no quería revelar ninguna información sobre Big Deeper. Al no obtener ninguna información, mata al hombre. Dae-ho investiga las pertenencias del hombre y encuentra la dirección de la carnicería que visita regularmente. Luego va allí. Un carnicero le entrega un trozo de papel con el número de matrícula de Big Deeper. Sin embargo, justo cuando está a punto de irse, el carnicero intenta matarlo, pero no puede derrotarlo y quitarle la vida. En pocas palabras, Dae-ho logra encontrar el auto de Big Deeper y comienza a seguirlo. Mientras conducía por la carretera, el conductor del automóvil pareció notar que alguien lo seguía. Luego, el conductor acelera el automóvil, tratando de evitar la persecución de Dae-ho. Sin embargo, el automóvil patinó y chocó contra el divisor de la carretera. Dado que el incidente de un accidente menor atrajo la atención de muchas personas, Dae-ho no puede evitar salir corriendo de la escena del crimen. Al día siguiente en la escuela, Dae-ho descubre estudiantes delincuentes intimidando a Jin y la lleva a una habitación. En el laboratorio de química, los estudiantes delincuentes extorsionan todo el dinero de Jin. La niña trató de luchar contra los matones, pero accidentalmente su camisa se rasgó y su ropa interior fue revelada. Dae-ho, que pensó que los estudiantes delincuentes golpearían a Jin, los golpeó a todos. Puede vencer fácilmente a los matones de la escuela. Luego, le prestó su camisa a Jin para cubrir su cuerpo. Al día siguiente, Jin faltó a la escuela sin una explicación clara. Dae-ho, que está un poco preocupado por su condición, después de la intimidación de ayer, intenta averiguar su dirección a través de los estudiantes delincuentes que a menudo la intimidaban. Temiendo que Dae-ho vuelva a golpear, finalmente le dicen a Dae-ho la dirección donde trabaja Jin. Sin embargo, cuando Dae-ho llegó allí, uno de los compañeros de trabajo de Jin, le dijo que Jin había dejado de trabajar ayer y decidió dejar la escuela. Jin cambió su apariencia al cortarse el pelo. Va a Dae-ho y le devuelve la camisa. Luego le pide a Dae-ho que se haga pasar por su hermano, para que la acepten para trabajar en otro lugar donde pagan bastante bien. Dae-ho está feliz de ayudar. Jin luego habló sobre sí misma, que vivía sola y tenía que mantenerse a sí misma después de la muerte de sus padres. Dae-ho parece conmovido y comprensivo después de escuchar su historia, a pesar de que su situación no es mejor que la de ella. Por otro lado, Big Deeper aparentemente ya conoce la identidad de Dae-ho y encuentra su casa. Sin más preámbulos, Big Deeper mata inmediatamente a los padres adoptivos de Dae-ho y destruye todos los tesoros de la casa. Cuando llega a casa, Dae-ho se sorprende al saber que sus padres adoptivos han sido asesinados y que su asesino, Big Deeper, lo está esperando en la casa. Era inevitable una feroz batalla entre los dos agentes de inteligencia norcoreanos. Ambos sobresalen en el combate cuerpo y dominan muy buenas habilidades de lucha. Sin embargo, Dae-ho resulta superar al Big Deeper mucho más veterano y termina matándolo. Dae-ho luego quema su casa, junto con los cuerpos de sus padres adoptivos y Big Deeper para dejar un rastro. Dado que Big Deeper está muerto, Dae-ho asume que su misión está completa. Para ello, se dirige a una sencilla taberna propiedad de la anciana que se ve al principio de la película. Al parecer, todo agente de inteligencia norcoreano que haya completado su misión en Corea del Sur vendrá a la taberna para regresar a su país. Sin embargo, antes de que la mujer le sirva una bebida a Dae-ho, este se derrumba y queda inconsciente. Al día siguiente, un agente de inteligencia de Corea del Sur, Jung Mi, a quien llamaremos Isao, visita la casa incendiada de Dae-ho para investigar. Isao y su compañero encuentran el atributo de la escuela, clavado en el uniforme de Dae-ho de los restos del fuego. Después de realizar una investigación, finalmente puede descubrir la verdad sobre la verdadera identidad de Dae-ho, a saber, un espía norcoreano llamado Lee Ken-ji. Mientras está en la taberna, recibe un paquete de teléfono celular que indica que su misión en Corea del Sur no ha terminado. A través del teléfono celular, el coronel Moon llama a Dae-ho y le da una misión final antes de regresar a Corea del Norte y liberar a su hermana menor. El coronel Moon le ordena que se lleve todos los tesoros que Big Deeper y sus compañeros han confiscado durante su campaña. El botín al que se refería el coronel era un diamante por valor de casi 40 millones de wones. Para evitar que Dae-ho desertara, el coronel Moon envía una grabación de video que muestra la condición de Jin. Al ver la sonrisa de su hermana, está decidido a completar su misión y regresar a Corea del Norte lo antes posible. Sin demorarse, Dae-ho se dirigió de inmediato a un edificio que supuestamente era el lugar para comprar y vender diamantes. Golpea a todos los presentes y arrebata un diamante por valor de millones de wones. Esa noche regresa a la taberna para despedirse de la anciana que lo había ayudado desde que regresó a su país. También se toma el tiempo para encontrarse con Jin y despedirse antes de partir hacia el puerto. Mientras espera que el barco lo lleve de regreso a Corea del Norte, un hombre lo apuñala, diciendo que ningún agente vuelve a casa. Afortunadamente, todavía puede defenderse y matar al hombre. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales de la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur lograron atrapar a un grupo de espías de Corea del Norte, disfrazado de residentes de Corea del Sur. Todos los agentes de inteligencia norcoreanos de la Unidad 8 fueron arrestados, al igual que la anciana propietaria de la taberna. Dai Ho, que estaba en las inmediaciones, vio cuando la policía mató a tiros a la anciana por intentar luchar contra la policía. Dai Ho solo puede llorar en silencio al ver la trágica muerte de la anciana. En su frustración y desesperación, luego va a la casa de Jin para esconderse. Al llegar allí, Jin inmediatamente ayudó a Dai Ho y trató sus heridas. Cuando Dai Ho está dormido, Jin ve una transmisión de noticias en la televisión, que transmite sobre un grupo de agentes de inteligencia norcoreanos que son fugitivos. Jin ve información sobre Dai Ho que está en la lista de buscados. Finalmente, descubre la verdadera identidad de Dai Ho, pero no podía quejarse de Dai Ho a la policía, porque el joven le había ayudado mucho. Jin luego fue al supermercado a comprar alimentos. Después de regresar de allí, es visitada por Isao, quien conoce la cercanía entre ella y Dai Ho. Isao luego le pregunta a Jin sobre el paradero de Dai Ho. Sin embargo, Jin mintió diciendo que nunca volvió a ver a Dai Ho. Isao luego le da a Jin su tarjeta de presentación para que se comunique con él si encuentra información sobre Dai Ho. En pocas palabras, el coronel Moon llegó a Corea del Sur con la hermana menor de Dai Ho. El coronel Moon asume que Dai Ho ha desertado y ahora está del lado de Corea del Sur. El coronel luego llama a Dai Ho y le dice que ha llegado a Corea del Sur con Jin. Le pide a Dai Ho que lo encuentre en algún lugar y le traiga el diamante. A cambio, el coronel liberará a su hermana. Detrás de la puerta, Jin escucha en silencio la conversación de Dai Ho con el coronel Moon. Antes de ver al coronel Moon, Dai Ho se despidió de Jin, escribiendo una carta diciéndole que estuviera dispuesta a cuidar de su hermana menor, en caso de que le pasara algo malo. Una Jin preocupada luego llama a Isao y le cuenta sobre la situación de Dai Ho. Mientras tanto, Dai Ho finalmente se encuentra con el coronel Moon en un edificio de estacionamiento. Dai Ho ve a Jin en una auto amarrada. Jin, que también vio a su hermano desde la distancia, pareció asustada y trató de llamarlo. Dai Ho le muestra al coronel Moon una bolsa negra llena de diamantes. Sin embargo, justo cuando está a punto de entregar el diamante, uno de los hombres del coronel Moon intenta dispararle a Dai Ho desde la distancia, pero es frustrado con éxito por agentes de inteligencia de Corea del Sur. Un tiroteo entre agentes de inteligencia era inevitable. Sintiendo que la situación no era propicia, el coronel Moon intentó escapar del lugar en automóvil. Al ver que el coronel Moon se lleva a su hermana menor, Dai Ho inmediatamente la persigue. Sin embargo, la fuga del coronel Moon no duró mucho porque la policía había rodeado el lugar. El coronel Moon logró escapar y Jin fue arrestada por la policía. Dai Ho, que presenció el incidente desde la distancia, huyó para que la policía no lo atrapara. Por otro lado, cuando un agente de inteligencia surcoreano asegura las pertenencias personales de Jin y Dai Ho, uno de los hombres del coronel Moon mata a la gente y secuestra a Jin. El coronel Moon luego llama a Dai Ho y amenaza con matar a Jin si no le entrega los diamantes. Dai Ho, que está desesperado cada vez más, llama a Isao y promete entregarse a la policía después de aclarar todo. Luego le ruega a Isao que le deje hablar con su hermana menor. Dai Ho se siente un poco aliviado después de escuchar la voz de su hermana, a quien extraña tanto por estar separados por tanto tiempo. Dai Ho llora de frustración por tanta mala suerte que ha tenido. Sin embargo, debe terminarlo para que su hermana pueda vivir feliz para siempre. En poco tiempo, Dai Ho finalmente llega al lugar de su encuentro con el coronel Moon. Dai Ho le muestra al coronel el diamante. Sin embargo, no tiene la intención de dejar que el coronel Moon obtenga lo que quiere porque lo ha estado usando todo el tiempo por un puñado de diamantes de botín. Dai Ho luego tira el diamante e inmediatamente dispara a los hombres del coronel Moon. Después de rescatar con éxito a Jin, detona la bomba que había preparado para matar al coronel Moon y sus secuaces. Cuando Dai Ho y Jin están a punto de escapar de allí, uno de los hombres del coronel, que todavía están vivos, intenta atacar a Dai Ho. Dai Ho intenta defenderse y le dice a Jin que se vaya de inmediato. Por otro lado, resulta que el coronel Moon sobrevivió a la explosión de la bomba y todavía puede mantenerse de pie. Sin embargo, justo cuando el coronel está a punto de matar a Dai Ho, llega Isao y se produce otro tiroteo. Dai Ho finalmente logra matar al coronel Moon, pero sufre una herida de bala muy severa. Isao y Jin se apresuran a salvar a Dai Ho y llevarlo al hospital. Sin embargo, de camino al hospital, Dai Ho, que ya estaba muriendo por sus heridas, finalmente exhaló su último suspiro en los brazos y los gritos de Jin, quien estaba desbastada por la muerte de Dai Ho. La película termina mostrando a Jin caminando con la hermana menor de Dai Ho. Las dos hablan entre sí mientras recuerdan a Dai Ho cuando el joven aún estaba vivo. Jin intenta cumplir el último deseo de Dai Ho, que le dice que siempre proteja a su hermana. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.